Ya estamos en el segundo bloque de San Juan en vivo y nuestro pasador lo adelantaba, estamos en el segmento de seguridad alimentaria, es por eso que estamos con el ingeniero Pablo Vitale, él es el jefe de la agencia de extensión rural de Valdes Fertil. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y contento de poder estar acá por primera vez en el programa. Qué bien, vamos a empezar a hablar un poco, tu trabajo es exclusivo en el departamento de Valdes Fertil, en relación a la seguridad alimentaria, ¿cómo lo están trabajando? Así es, la agencia de extensión rural Valdes Fertil del INTA trabaja en diferentes temáticas, una de ellas es la seguridad alimentaria y la abordamos desde muchas aristas, desde hace años que venimos trabajando, la agencia tiene 10 años desde su creación y concretamente hacemos trabajos que apuntan a, por ejemplo, mejorar el acceso al agua, que el acceso al agua está directamente relacionado con la seguridad alimentaria. En este momento estamos ejecutando un segundo proyecto, porque ya habíamos ejecutado uno, estamos con un segundo proyecto al norte del departamento de Valdes Fertil, en la localidad de Valdes del Rosario, una comunidad que tiene serios problemas para el tema del agua, para poder acceder en calidad y cantidad suficiente. Y, bueno, los dos proyectos apuntan a que podamos solucionar este tema obteniendo agua del subsuelo. Claro, estamos hablando de un tema fundamental, ¿no? Como es el acceso al agua potable, un derecho que debería estar garantizado para todos y todas y que, bueno, en esta comunidad no es lo que sucede. ¿Cómo lo están trabajando a eso? ¿Y cómo surge también la idea, no? Seguro que hay una demanda de la misma sociedad. Así es. Bueno, nosotros, desde que trabajamos, desde que se creó la agencia, nos hemos encargado de hacer relevamientos de las problemáticas que tienen las diferentes localidades. Y teníamos detectado que Valdes del Rosario tenía como... Esta es la principal problemática, ¿no? El poder tener agua en calidad y cantidad suficiente. Entonces, bueno, cuando se presentó la oportunidad de poder conseguir financiamiento extra-inta, extra-institucional, armamos un proyecto. El año pasado terminamos de ejecutar uno que no nos permitió poder hacer todo lo que queríamos. La inflación nos jugó muy en contra y, bueno, pudimos comprar algunas de las cosas que teníamos pensadas para solucionar ese problema. Este año volvimos a presentar un proyecto, un proyecto bastante grande, de 35 millones de pesos. Ya lo hemos empezado a ejecutar. Y, bueno, la idea de ese proyecto, en conjunto con la Unión Vecinal de Valdes del Rosario, es poder hacer una perforación que le permita al pueblo poder tener agua en cantidad y calidad suficiente, porque actualmente el agua de la cual disponen viene de una vertiente que está a 10 kilómetros en la montaña. Es un agua de buena calidad, pero no en cantidad suficiente. Cuando no llueve, la vertiente se reduce bastante, el caudal, por lo tanto el agua llega a escasear para la comunidad. ¿Hay un compromiso también de la comunidad en ese sentido, de trabajar en conjunto a través de la Unión Vecinal y algunas instituciones? Sí, sí, así es. Bueno, la comunidad de Valdes del Rosario es conocida en Valle Fértil por ser una comunidad muy organizada. Tan es así que tiene todos los papeles de la Unión Vecinal en regla, del club social que tienen también. O sea, son muy organizados desde el punto de vista social. Y bueno, este proyecto, como mencionaba, se ha armado en conjunto entre el INTA y la Unión Vecinal. No es que lo hayamos armado solamente nosotros. Claro. Si hablamos de seguridad alimentaria, también hablamos de las huertas agroecológicas que también están trabajando con distintas escuelas del departamento. Así es. Bueno, desde hace algunos años que tenemos un vínculo muy importante con las escuelas del departamento. Te podría decir que con prácticamente todas y donde ya es como una costumbre, ¿no? Que armemos todos los años un taller con cada una de las escuelas y en esos talleres participan los alumnos, participan los profesores, obviamente. Y también suelen participar los padres de los alumnos, donde nosotros lo que intentamos hacer es, además de armar una huerta, es poder enseñar a producir de una manera que no dependamos de recursos externos. Claro. Haciendo uso de los recursos locales y de una manera lo más saludable posible. Entonces, bueno, hacemos mucho hincapié en el uso de insumos orgánicos, en poder utilizar el guano como un recurso local y no tener que salir a comprar agroquímicos o fertilizantes químicos. Entonces, utilizamos plantas del lugar para ser biopreparados para poder controlar plagas o enfermedades. Y, bueno, lo hacemos en dos momentos del año. Lo hacemos en la parte, en el momento de otoño-invierno y lo hacemos en primavera-verano. Ya las de otoño-invierno ya las construimos. Claro. Ahora se viene la nueva etapa. Y ahora se viene la nueva etapa de primavera-verano, que estamos esperando que nos lleguen las semillas para poder arrancar nuevamente con estos talleres. Qué importante, ¿no? Porque la seguridad alimentaria también incluye esto, que la gente sepa, que la gente puedan cosechar ellos, que sepan cómo hacerlo y enseñar desde las escuelas, desde las instituciones educativas. Es muy importante. Seguro, sí. El conocimiento que se genera en la escuela, después los alumnos, los chicos, lo terminan trasladando a las casas, ¿no? Y terminan diciéndole a los padres cómo producir de otra manera a lo mejor que no es la tradicional que se venía usando. Y también en ese sentido, con las escuelas que pueden hacerlo, promovemos el armado de granjas, donde nosotros les suministramos los animales, que pueden ser conejos o pueden ser gallinas, para que los chicos también aprendan sobre la crianza de animales. Y, bueno, no solamente nos acotamos a las escuelas, sino que llegamos a todas las comunidades. Y hablando concretamente del tema de granjas, venimos haciendo un trabajo desde hace muchos años llevando o haciendo que llegue, digamos, a las comunidades ciertos tipos de animales que te permiten tener proteínas de buena calidad a muy bajo costo. En este caso estamos hablando de razas de gallinas que tiene el INTA, como la negra INTA, la rubia INTA, que son gallinas que no comen alimento de excelente calidad para poder tener una postura pareja durante todo el año, ¿sí? Entonces, porque vos imaginate que la gente que está en el campo no siempre puede venir a comprar una bolsa de alimento. Entonces, bueno, estas razas que el INTA ha seleccionado te permiten tener huevos prácticamente todo el año, que es una proteína de excelente calidad a muy bajo costo. Claro. Y además también, recién nos resaltabas, enseñar también desde las escuelas, a la comunidad en general, a una buena crianza de esos animales, ¿no? Buena alimentación, una alimentación sana, que también los ayuda a reproducir. Sí. Y en ese sentido también estuvimos trabajando, tuvimos un trabajo muy importante con conejos, ¿sí? Que el conejo también es un animal muy prolífico, ¿sí? Que se puede alimentar sin muchos costos y produce una carne de excelente calidad. Entonces, nosotros tuvimos un criadero en conjunto con la Escuela Agrotécnica del Departamento, donde a las familias que querían criar este tipo de animales, les entregábamos una pareja. Y después también lo que hicimos, algo muy importante, es poder hacer recambio de los reproductores, ¿sí? Porque al ser tan prolíficos, estos animales se empieza a producir una consanguinidad. Y al ser el departamento chico, es difícil poder acceder a una sangre nueva, ¿sí? Entonces, nosotros institucionalmente nos encargábamos de ir haciendo una renovación de esos reproductores para evitar la consanguinidad en la crianza. De todo un poco trabajan en el departamento de Valle Fertil. Sí, eso también, si el tiempo no lo permite, comentar que estuvimos trabajando en la producción de otra proteína muy importante, pero no animal, que es la producción de hongos comestibles. Los hongos son un alimento de excelente calidad, que tienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para producir las proteínas. Y lo más interesante de todo esto es que esos hongos se producen a partir de residuos vegetales, ¿sí? O sea, aprovechando algo que normalmente se tira, las hojas que caen de los árboles, cuando cortamos el césped, ese césped que lo tiramos, cáscaras. Bueno, materiales vegetales muy ricos en celulosa te permiten obtener hongos, que son un alimento de excelente calidad. Por mencionar las proteínas, sí, pero tienen varios nutrientes más que son muy interesantes. Y bueno, también hemos estado enseñando a producir. Tan es así que salió del departamento y actualmente acá en la ciudad se ha empezado a producir. Y hay unos productores que ya están haciendo para vender en los restaurantes de la provincia. Qué importante, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por toda la información. Bueno, gracias a ustedes. ¡Gracias!